La mexicana Samantha Terán hizo bueno los pronósticos al llevarse la medalla dorada en la modalidad individual dentro del squash en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 al derrotar en tres sets a la colombiana Laura Tobar. Vamos a escuchar reacciones de la mexicana. Sí, pues ya bien contenta. Ya pasó la final, la premiación y bueno, pues ya está aquí la medalla. ¿Cómo te sentiste en la final? ¿Está bien con tu rival la colombiana que era su primera final? Sí, súper bueno. La verdad es que fue buen partido. Todo fue acorde como la estrategia y todo. Y bueno, pues de ella también fue muy buen partido. Ahora pensar en las demás competiciones, vienen dobles y mixtos. Sí, todavía el camino es largo porque es dobles y equipos. Y luego nos vamos al mundial por equipos y luego al mundial individual. Así que todavía de aquí a diciembre, partido tras partido. ¿Quién no tuvo la misma suerte? Fue el mexicano César Salazar, quien cayó en la final ante el mejor ranqueado de América, el colombiano Miguel Ángel Rodríguez, en un partido verdadero emocionante, jugándose a cinco sets. Fue una final repetida con César Salazar. Somos contrincantes de toda la vida, nos conocemos el juego, jugamos en el tour profesional. Creo que hizo uno de sus mejores partidos esta vez. Obviamente tenía que valer su localidad. No, no, no. La verdad que uno trata de evitar esos pensamientos. Lo único que tenía que enfocar era en lo positivo que tengo, en lo que trabajé para llegar en este momento. En mi fortaleza física, en la fortaleza mental. En ese cuarto game donde iba 6-3, tuve que haber definido ese game en cuatro games. Creo que César jugó mucho mejor esos games. Nos fuimos a un quinto. Él flacuyó un poco a nivel físico, pero en un quinto game es clave la importancia de arrancar con buenos puntos. Y creo que sostuve ahí, tuve mucha paciencia, no hice errores. Y esa fue la diferencia que hizo que me fuera con ventaja para ganar ese quinto game. Para este miércoles se espera una gran participación de la delegación mexicana de squash, ya que entran en acción los dobles, donde se espera que consigan su pase para las semifinales. Con imágenes de Genaro Rodríguez para el canal de los Juegos Centroamericanos, Alfredo Figueroa.